C-A-L-I, 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 en las sucursas del cielo mi hermano estamos aquí Si quieren pares es el peluque, se pare en la cabeza que esto es Cadi Dice así, C-A-L-I, 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 en las sucursas del cielo mi hermano estamos aquí C-A-L-I, 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 en las sucursas del cielo mi hermano estamos aquí Nos vamos de fiesta hasta que amanezcas, gana el presente o si te cuentas lo mejor es que tú vengas Y conozca de lo que puede, esta ciudad con la suya y con el monumento de Egegén Si me mató la cultura, la unicere, luma, la unicere, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad No se lo está alcanzado, aquí no importa la justicia social, se reemplace y con el grito Feliz ciudad, turismo y cultura, inspiración del grupo de Ike, Guayacán Yo la diso y latino, salta campeón mundial, esta ciudad con un nuevo latín Los de careños y careños tienen ganas de vivir C-A-L-I, 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 en las sucursas del cielo mi hermano estamos aquí C-A-L-I, 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 en las sucursas del cielo mi hermano estamos aquí Cane, más sin la chivastro, una historia del viento En desde que desde tu face el rumore, hay que escucho, yo me siento Al saber que aquí nací, que aquí crecí Y que es aquí donde quiero morir En esta tierra que mi padre me redora Que se mediante ver las latias con dos mundos de abuso La de la pincel, la de la flore, disfruta, veo en la riscencia aquí está tu historia, aquí es donde vivo yo, C-A-L-I, 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 de la Cucuta del Cielo de Mano estamos aquí, C-A-L-I, 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 de la Cucuta del Cielo de Mano estamos aquí, desde el 7 de agosto hasta la ciudad casi, de la Cucuta del Cielo de Mano estamos aquí, C-A-L-I, 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 C-A-L-I Todo mío es tuyo, todo mío es tuyo